El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 21 la Iglesia celebra a Santa Inés, Virgen y Mártir. Salmo 39 Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es Señor lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes Señor. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Gracias. 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 Gracias.